hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a dar mantenimiento a un amplificador mexicano de la marca q edition el modelo serie 6000 vamos a revisar qué es lo que le hace falta al parecer este amplificador tiene algunos transistores que están fallando vamos a cambiarlos vamos a cambiar también los potenciómetros vamos a darle una limpieza general y vamos a revisar los capacitores para que todo esté funcionando adecuadamente este amplificador es serie ave tiene 12 transistores de potencia 3 para su etapa positiva y 3 para la negativa cuenta con un transformador bastante grueso y este amplificador desarrolla alrededor de 300 watts por canal a 2 ohms vamos a hacer el cambio de estas partes que ya se ven dañadas revisar ambos canales que todo esté funcionando y hacer los cambios que se requieran que sean necesarios pues bien amigos ya hemos dado un ya hemos cambiado las piezas que le hacían falta a nuestro amplificador ya lo hemos echado pues ahora sí que puesto al punto verdad ahora estamos dándole un retoque estético pintándolo dándole una pintadita para esto pues estamos utilizando este un poquito de pintura en aerosol para darle 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 un retocado a las partes que llevan ya le dimos al cuerpo y a su tapa así que pues bueno ya más en espera de escucharlo ya después de haberle dado mantenimiento y restaurado nuestro amplificador coedición 6000 ya lo tenemos listo trabajando lo hemos conectado a los agudos y por la verdad funcionando muy bien sin ningún problema muy bien amigos pues gracias por ver este vídeo ayúdenme a compartirlo y suscribanse